La presentación musical por parte del sonido pirata República Solera TV Ya llegó la imagen solida, te vayas con el payaso Escapayasos Huesos en la banda de Momox Nace una historia, un sonido que marca la diferencia Que marca el ritmo y el sabor Con su estilo y su música Para allá, para acá, para allá, para acá Que ya no se acompaña Sabroso Claro que sí mis amigos, ya llegamos Nuestro inicio fue Nicolás Romero, Ciudad de México Agradeciendo también a la Ciudad de Puebla, Pachuca, Querétaro, Tijuana, Baja California Y hoy le damos las gracias a toda la doble S, doble S, doble S Mira nomás Acatlán Ah, y no podría faltar el barrio Bravo de Tepito Vamos a pensar la verdad mi gente Que no queremos ver a nadie sentado, parado, guardado Y que baile, que baile a los pesejados el día de hoy Doble S, 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 doble S Todo mundo arriba Ándale chaparrito Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubiavera, solidera Ya llegamos Para bandos Puebla Ya están con nosotros Ándale chamo banda Ya llegó el chamo banda Toda la banda de Sonaca Venga el sesamón Las cámaras de Javi TV Que están con nosotros Eh, eh, eh Ándale chino Huesos, 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 huesos Vamos a bailarla Ya llegamos Para aquí sendemos Para ti mi red Llegó mi caca más Uno y dos El huevo, el fuga El piojo, el chiquis Y toda la banda Venga ese sabón Eh, eh, eh Huesos, 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 huesos Doble S, doble S Y toda la bandera cumbiambera solidar Eh, eh, eh Todo mundo arriba Doble S Feliz aniversario Ya nos acompañan Ya están con nosotros Para mi compadre Chavo Banda Para mi compadre Chavo Banda Y el famoso Chavo Banda Y para el Paquito Junior El Chavito Banda En su fiesta de primera comunión Allá en Sonaca Allá nos vemos Eh, 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 eh Venga ese sabón El Copio Producción SML Ya nos sacó Mayagua de cumbia Chucho Los Tenga Sonaca Para la linda Jessy Sonido no sepas El Chavo Banda Chaco Producción Para el Michota Producción es El Grillo Toda la banda del Mercado Morelos Vaya, vaca Vaya, vaca Vamos a bailarla Ándale Armandito Producción es Armando Un saludo en exclusiva En exclusiva Para Producción es El Manchito El Pequeño Angelito La Pequeña Bernita Y su amor Adelita Chinconcita, chinconcita Todo el Mercado Zapata Venga ese sabor Ya llegó la República Solidera TV La hermosa Dare Su Pequeño Angel El Popo Yobre Alza los Carnavales En Galpan Ya llegó la hermosa Amarillolis Y su amor El Javis Toda la doblez de Puebla Aquí presente Ándale Manuelito Es el Manuelito Que baile el Manuelito Que baile el Manuelito El Chino Piratero Que ese sí es el mero Mero, mero, mero Cumbia, mero Sonidero Doble S Doble S Doble S Ya llegó el Moreno De Momoxas Y su amor Eterno Y su Eterno Amor Venga ese sabor Taca, 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 taca Para tanto suela Ándale Manuelito ¿Dónde anda el Chino? ¿Dónde anda el Chino Piratero? Échale papá Échale Chino El Chino para allá El Chino para acá Vaya, venga En exclusiva Tatos Puebla Ya sea con nosotros Échale Marillolis Ya llegó mi Manuelito Siempre con sonido Pirata el buen amigo Mario Y todos de la ruta De San Miguel Azul Desde Zeganoa Venga ese sabor Ya nos salve Caraba Grata el árbol Quota Venga así MenarÉlis Olayak 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 Uno Is ¿Quién va a tocar? No tengo luz No tengo luz No tengo luz yo de este lado A ver, a ver Denle luz cuneros No tengo luz A ver, volá Venga atrás A ver Muy bien Guadame, me está quitando la luz ¿Quién lo está quitando? Ven a ver qué pedo ¿Quién lo está quitando? Hasta lo ponemos en luz En cuando el chavo va a andar ¿Dónde se mueve? Ahora, pues vamos aventando la luz ¿Qué pasó? ¡Arguemos! No tengo luz Joderle la pinche luz al pirata ¿Qué pasó? ¡Vale culeros! ¡Abre! ¡Abre! Ahí está, ahí está, ya, ya A ver, arrébete por ahí, ¿no? Sí, sí ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!